hola como están sean bienvenidos una vez más a mi canal yo soy mac mar y empecemos con un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo abriendo 15 packs de marcus phoenix aquí en gears of war 4 y muy bien esperando obtener los dos personajes que es marcus motociclista y marcus del día b también nos puede salir vernis pero vamos a ver si tenemos una buena suerte muy bien vamos a abrirlos y un poco nervioso muy bien bueno empezamos como mal lo que siempre que empieza con un verde no sé a mí pero siempre me sale el resto como si sólo esquines y ya si no no salen buenas cartas espero que salga la épica y claro que la legendaria vamos a ver por el segundo intento otra vez verde siempre recordar el verde el resto es pura pura basura se puede decir porque pues estos skins no me no me gustan no se me hacen de gran gracia y y bueno vamos a mirar venderlos por chatarra no vamos al cuarto para creo que es el cuarto sí no puede ser dios complicado que te salga un personaje bueno si vamos a abrir el próximo a ver vamos vamos al menos una épica perfecto amigo una épica ya me sale sí señores marcus motociclista aquí ya está el emblema y bueno un skin de arma vamos a abrir otro pack muy bien por por esto a ver qué hay acá vamos vamos con mucha suerte y bueno un azul y otra épica perfecto otro marcus motociclista que ya puedo vender el segundo por chatarra muy bien y bueno un skin de arma de la pistolita y el emblema y acá en el próximo pack esta vía creada pues no puede ser está complicado que te salga el legendario muy viejos para este a ver vamos 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 verde siempre sale el verde y el demás pura pura basura de si son puros skins o emblemas el problema es que sólo tres cartas es muy complicado que te salga pero al mismo tiempo es muy barato los packs 400 créditos no es nada comparación con los otros de los locos que valen 2000 es increíble muy bien azul vale sólo skins y el emblema vamos por el próximo pack muy bien muy bien azul azul verde no sólo skin eh carajo ojalá me salga el marcus amigos estoy un poco asustado porque siempre uno se gasta bastantes créditos acá verde no carajo no puede ser amigo muy bien vamos a vamos a no sé a cruzar los dedos para que nos salga el legendario necesito legendario muy bien no puede ser el verde otra vez un emblema si un emblema ya sabía abril despacio un poco nervioso porque son las últimas y creo que las últimas seis y bueno muy bien no salió gran cosa vamos a ver en el próximo nos quedan cinco packs señores azul no puede ser más skins para más chatarra muy bien vamos 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 quedan cuatro amigos perfecto legendaria increíble wow imposible que te salga bueno en mi caso es imposible increíble muy bien muy bien acá abrimos los más feas se puede decir y si sabía que eran skins je y vamos a abrir la dorada vamos a ver si es marcus o berni ah perfecto quería el marcus y luego te digo por qué perfecto este marcus eh imposible difícil muy bien ya creo que con esto me conformo y bueno vamos a abrir los últimos tres packs que nos queda a ver si de pronto nos sale algo muy bien una azulita pues nada un skin ya se sabe acá debe ser otro skin y si bueno vamos a abrir el próximo pack nos quedan dos packs a ver al menos que nos salga otro marcus no se bueno berni no creo muy difícil que se salga berni muy bien un épico marcus motociclista para machatarla perfecto y bueno nos queda el último pack a ver si nos sale berni aquí tiene que salir berni amigo oh con algo nervioso pero bueno con mucho ánimo vamos y acá el último pack abrimos el último pack y verde ay siempre digo que el verde es de mala suerte al principio mira sabía jaja bueno creo que me doy me voy conforme con estos dos personajes y bueno aquí te puedo mostrar un poco de las características como marcus del día 5 en realidad me gusta el motociclista también está bien y bueno esas cartas no se pueden crear con chatarra esto es lo bueno porque quería estos dos personajes porque fijo tienen que salir ahí porque no los puedes crear y vas a mirar una cosa que me interesó bastante y fue este de berni pueden ver que ya pueden crear a berni es un personaje legendario obviamente y vale 2400 de chatarra pero ya es posible ya no necesitas que te salgan los packs sino tener bastante chatarra y comprarla ahí directamente acá en los personajes muy bien eso me hace me hace feliz porque ya puedo obtenerla mediante chatarra y si no estoy mal aquí también te puede salir en estos packs que siempre van a estar aquí en la tienda que es el pack de élite eh berni mataki te puede salir en estos packs de élite y bueno eso es que tengas bastante suerte no muy bien por favor quiero que me dejen en los comentarios cual es el mejor personaje que te haya salido en un pack déjamelo abajo en los comentarios por favor sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos espero que les haya gustado y si es así regálame un pulgar arriba suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de video activa la campanita para estar al tanto de los videos que suba sígueme en facebook regálame un like ahí podrás contactarme con cualquier pregunta que me quieras hacer y nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo un saludo un saludo y